A las amigas, amigos de los medios de comunicación, agradecer la recepción de nuestros legisladores, legisladoras, integrantes de este Frente Ciudadano por México, en donde nos convocamos para poder compartir con ustedes esta ruta que desde hace ya algunos días hemos dado a conocer de manera pública y en donde hemos dicho a nombre del Frente que reconocemos que en este momento estamos viviendo una situación de emergencia. Muchos, muchos mexicanos están hoy atravesando por una situación de emergencia y ante este escenario el Frente Ciudadano por México reconoce la obligación de actuar de manera diferente, de manera extraordinaria, escuchando las necesidades y los reclamos que hoy, con justa razón, hace la ciudadanía. Hemos reconocido que el dinero de los partidos, al igual que el dinero del gobierno, al igual que el dinero del poder judicial, es dinero de los mexicanos. No se trata de ninguna concesión, no se trata de ningún sacrificio de los partidos, se trata del dinero de los mexicanos. Y hoy los mexicanos nos están reclamando ayuda. Nos están reclamando un esfuerzo extraordinario y por eso el Frente Ciudadano hace esta propuesta que ya habíamos anunciado hace algunos días, de presentar una iniciativa de reforma constitucional que nos permita renunciar al financiamiento público ante el escenario de emergencia por el que estamos atravesando en nuestro país. Es muy importante reconocer esta situación, pero también hacer dos precisiones que para nosotros son muy importantes en este escenario lamentable de emergencia. Primero, que a todos los que tenemos acceso al recurso público, estamos obligados a colaborar en esta iniciativa, en este reclamo que con justa razón hace la ciudadanía, de poner todos los recursos a nuestro alcance para poder resolver esta situación de emergencia, atender esta situación de emergencia por la que estamos atravesando. Eso quiere decir que los partidos reconocemos la parte que nos corresponde, pero que también esta iniciativa exige la colaboración del gobierno federal para presentar un plan de austeridad real, serio, que permita que el gobierno también participe con una cantidad importante de recursos para la creación de este fondo para la reconstrucción nacional que hoy se hace urgente en su conformación. Este es el segundo aspecto que nos es muy importante compartir y el otro, el tercer aspecto que también tenemos que compartir con ustedes es reconocer que no hay confianza actualmente en el gobierno para poner en manos de nuestro propio gobierno, un gobierno al que no nos hemos cansado de denunciar una y otra vez, gobernadores que todavía estamos trabajando para regresar al país, a la prófugos, todos pertenecen al partido que hoy dice que está dispuesto a entregar 260 millones más o menos en manos de su mismo gobierno, gobierno de su mismo partido. Nosotros no tenemos confianza en ese gobierno, al igual que muchos ciudadanos. Por eso lo que proponemos es la creación de un fondo especial, un fondo para la reconstrucción nacional que tenga una auditoría, que tenga una contraloría ciudadana permanente. Pero también lo decimos fuera de simulación, tampoco se trata de proponer nuestro propio fondo con nuestros propios compañeros auditando ese fondo, se trata de ser serios. Hay una emergencia, hay necesidad de contribuir con el recurso que es de la gente, aquí nadie está haciendo sacrificios personales, estamos haciendo un esfuerzo obligado que tenemos que atender, pero necesitamos de una contraloría ciudadana, gente probada, gente con trayectoria, que nos dé la garantía de que este recurso va a llegar a quien lo necesita, sin sesgos ni condicionamientos políticos. Ese es nuestro planteamiento, está plasmado en esta iniciativa que nos van a presentar hoy nuestros compañeros, nuestras compañeras. Queremos hacerlo del conocimiento de ustedes y queremos hacer un llamado también muy responsable a los partidos políticos en general, a que actuemos con responsabilidad, que nos coloquemos a la altura de la situación y que dejemos de lado protagonismos, egoísmos para ponernos a trabajar y a construir de manera seria este fondo que no lleve más dedicatoria que atender la emergencia que hoy están atravesando miles de mexicanos en nuestro país. Muchas gracias.